Fue gracias a la denuncia de una persona víctima de un hurto que contaba con el sistema de ubicación satelital GPS que los uniformados lograron la captura de cuatro personas en el barrio Kennedy. La policía metropolitana de Bucaramanga sigue implacable ante el delito. En el barrio Kennedy, mediante la denuncia e información ciudadana de un hurto a celular, se logra la ubicación mediante actividades de registro y control de cuatro personas, las cuales dos eran de nacionalidad extranjera. Se les incautó o se les halló en su poder 20 celulares. Todos los 20 celulares figuran hurtados. Se les incautó un arma de fuego tipo revólver. La policía investiga si estos sujetos, los de ellos venezolanos, estarían detrás de los hurtos ocurridos en los últimos días en el área metropolitana de Bucaramanga. Cabe anotar que estos delincuentes les figuran también anotaciones por hurto, por receptación y por tráfico o porte de estupefacientes. Los cuatro delincuentes fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación. También debemos decirle a la ciudadanía que en próximos días o en las próximas horas las contactaremos para hacer la devolución de estos 20 celulares a sus verdaderos dueños. Un importante golpe contra el robo de celulares el que propinó la Policía Metropolitana de Bucaramanga al recuperar estos móviles que figuraban como hurtados. Gracias. Gracias.